Vamos a realizar nuestro segundo sorteo de la tarde, en este momento son las 3 de la tarde, 4 minutos, 30 de junio, ya termina junio y vamos a sortear estas boletas para el show de las menopáusicas, caliente, caliente, donde ustedes podrán encontrar actrices de talla nacional está Ana Cristina Botero, Cristina Lile, Maru Yamayusa y Marta Liliana Ruiz, ellas van a estar entonces en este show, esto es en la casa de Crisanto y las boletas son para el día jueves 7 de julio a las 8 de la noche, aquí están las personas que se inscribieron a través de nuestro Facebook, en nuestra fanpage Hora 13 Noticias, entregamos entonces dos pases, recuerden que son dobles, sorteamos y las ganadoras o los ganadores son Gabriela Cuarta Suberquia y Juliana Castrillón, Gabriela Cuarta, Juliana Castrillón, recuerden que deben pasar por Hora 13 Noticias las oficinas que están ubicadas en Laureles, Circular Tercera, número 7372, para que reclamen entonces su pase doble y puedan disfrutar de caliente caliente el jueves 7 de julio a las 8 de la noche en la casa de Crisanto, que tengan una feliz tarde.